Estamos transmitiendo desde aquí, desde Buenos Aires, capital del colectivo, como le dicen aquí a los machutes que conducen los buses colectiveros, y vamos a presentar al grupo Palmera con charquito que no existe. Ellos son los hermanos Charlie y Nito Cruz, con su hit Uñas, que está posicionado número uno en los charters uruguayos y segundo en los ferry líneas. Se vienen ubicando también muy cómodamente en las erosillas, así que veamos a ver el tema, y eso que ven así, les cuento, es el famoso obelisco de la ciudad de Buenos Aires que está recién pintado. Vamos a ver el tema. ¡Suscríbete al canal!